Si quieres No estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Puedo ayudarte ¿A qué me quieres? ¿A qué me quieras? Un poco más Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo No crees mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría Y toda la vida Siempre a tu lado Porque en mi vida Estoy de ti Enamorado ¿De qué me gustas? Es verdad De que te quiero Es verdad Si me quieres Aceptar No necesitas Necesitas Solo besas Y sabrás Que como loco Estoy de ti Enamorado Yo me estaría Yo me estaría toda la vida siempre contigo, no creas mi vida, si eres mentira lo que te digo, yo me estaría toda la vida siempre a tu lado. Porque mi vida yo estoy de ti enamorado, de que me gustas es verdad, de que te quiero es verdad, así me quieres aceptar. No necesitas decir sí, tan solo besas y sabrás que todo loco estoy de ti enamorado. No necesitas decir sí.